World Dance Music Show, los 20 más bailados Entra la lista, Magic con Rude, el remix de Seth, que bueno 19 para Martin Garrys con Motti, el tema se llama Virus El 18 bajamos un poquito el ritmo Dangerous, David Guetta Los subimos de nuevo en el 17, Jay Hardway desde Olanda con Bootcamp Hey guys, this is Avicii and you're listening to World Dance Music with Luis López Another tree where the grass don't grow World Dance Music Show, los 20 más bailados Número 16, Avicii and the Days El 15 para DJ Tiesto, Light Cheers Away 5 Seconds of Summer, Don't Stop, el remix de Coney Marr, desde el 14 en la lisa Número 13, Bajando, The Beat Get The Show, The Boss Número 12, Calming Hurries on Human Blowing 11, La felicidad es un estado mental, debes de luchar por mantenerlo siempre con canciones como esta Benny Benassi 11 Número 11 para Benny Benassi con Got It Go, Let This Light Forever Esa es Summer, Calvin Harris desde el puesto 10 Número 9, Steve Angela, Why's the Love con Doggy de los Simple Trash En el 8, Heroes We Could Be de Aleso Calvin Harris, Cuba, Número 7 Y aquí de nuevo a lucir palmito todas las chicas que protagonizan este super videoclip divertidísimo Se viene arriba del todo, el sonido de DJ Tiesto en Wayset el single Número 6 con DJ Tiesto Wayset En el 5, Marty Yaco, featuring Johnny Rose y Alex C Número 4, Coldplay, Sky Full of Stars, Hardwell Remix En el 3, Rehab con Nervo, Ayamara, ready for the weekend Are you ready? Seguro que sí Dos para The Beat Get The Show con Sam Martin, Lovers on the Sun Vámonos arriba del todo, Número 1 World Dance Acreditada tenacidad en el sonido festivo, su música es una fiesta BeatBull con John Ryan, Número 1 Fireball A toda la audiencia, feliz fin de semana de Halloween Que lo paséis de miedo Producción Christian San Bernardino Los saludos de Luis López Feliz weekend, Número 1, PitBull